Estamos frente a una iniciativa que la verdad nos llena de orgullo. Es sumamente importante vivir pensando en el futuro y como consecuencia de vivir pensando en el futuro es que tuvimos la oportunidad de ver cómo funciona este centro de entrenamiento, de simulación de emergencias aeromarítimas y yo diría que es una experiencia que estoy seguro que muchos de los países vecinos nos van a requerir para que nosotros les demos esa capacitación y ese entrenamiento. Compartir con los vecinos es una magnífica oportunidad porque ellos a su vez tienen muchísimas cosas para mostrarlos y yo la verdad destaco la inversión porque fue una inversión cuantiosa, una inversión de 5 millones de dólares, 15 mil millones de pesos que es una suma considerable. Asimismo, la adquisición de estos dos helicópteros que era una necesidad con una inversión de 12 millones de dólares hecha por iguales partes entre Dimar, la Dirección Marítima y Portuaria y por la Armada Colombiana. Estos helicópteros prestarán un servicio que yo considero absolutamente fundamental y nos generará unas capacidades desde el punto de vista de control de los mares como pocas. Yo pienso que en esta dura lucha, especialmente contra el narcotráfico, el hecho de tener estos elementos de transporte nos permite desarrollar con mayor profundidad el control de las áreas marítimas y el control de las playas. Y también sirven en la lucha contra el contrabando. Finalmente, tenemos un volumen importante en Colombia de contrabando abierto que ingresa por lugares no autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanes Nacionales. Así las cosas. Estoy absolutamente seguro que esta va a ser una de las inversiones más productivas. y espero que los frutos se den prontamente. Estoy absolutamente seguro que estos equipos nos prestarán también una ayuda en esa dura lucha. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos! Defase् Blinders